Ciudad del Plata regresó en esta temporada 2022 a la Liga de Silda y por la primera fecha recibió a el elenco de San Rafael en el Delgarra Ramendi el arbitraje de Javier Busco, secundado por Marcelo de Armas y Marcos Noguera en las cámaras para Agenda Deportiva para CLTB estuvo Adrián Ortiz ya hay imágenes de lo que sucedió en Ciudad del Plata la primera es este envío de Dani Rodríguez que tiene una buena intervención de Everhill el guardameta de Ciudad del Plata, balón largo, desastre, pica, habilitado es Mauricio Perdomo que va a rematar ancho y afuera ante la salida de Justin Sánchez nuevamente la asistencia, pose que venía por el medio pero Perdomo en posición dudosa controló bien pero definió algo ancho y afuera aquí la recuperación de pose pero le va a terminar quedando a el futbolista de San Rafael Díaz y el envío largo para la definición de Dani Rodríguez que ganó la posición y termina definiendo de esa manera para el minuto 9 poner el primer gol, buen pase de guerra le gana bien la posición Dani Rodríguez a Escobal y la definición del 10 para prematuramente en el partido ponerse arriba en el marcador tiro libre de Alejandro de Armas que tiene esta reacción de PG de Everhill otra vez el balón en busca de Díaz pero Justin Sánchez como zaguero termina arrestando aquí pidieron penal Cretanio el árbitro busco dijo nada, nada, siga, siga, levántese Dani Rodríguez y el envío que se termina cerrando apenas ancho afuera Díaz combinaba pero el que cerraba bien era Fernández otra vez Díaz, participativo el envío al diome para Leo Pose buen cabezazo, buena reacción de Justin Sánchez Pose el ex recero y juventud también hombre de selección de San José Interior es una de las caras nuevas que muestra Ciudad Plata para esta temporada el final del primer tiempo imágenes del complemento que tienen otra vez Everhill como protagonista en la primera de cambio de la segunda mitad tras este tiro libre otra vez Everhill que manda la pelota al tiro de esquina era llamada a actuar el histórico guardameta de Ciudad Plata en esta senda de rebote le va a quedar a Dani Rodríguez y espectacular Everhill volando se queda con el balón otra para el elenco de San Rafael que buscaba aumentar el resultado este envío para que busque y pelee por el gizastre la falta de Taño queda allí Pose discutiendo con los futbolistas Pose termina después separando y Taño ve el cartón amarillo ya estaba amonetado por ende es expulsado el volante Héctor Daniel Taño y quedaba con 10 el elenco de San Rafael declara la falta la amonestación de Busco y la expulsión para uno de los futbolistas que a lo mejor tiene mayor experiencia en este equipo de San Rafael buena pared allí Edolio pero no valía nada cuando buscaba en definitiva Fernández rematar parece estar ligeramente inhabilitado y una más para San Rafael la buena asistencia de Fernández de Nacho Fernández y esta última el tiro libre de de armas que tiene la reacción de Gebergil ganían rápido de San Rafael y aquí el que va a perderse el segundo de forma increíble es Fernández que intentó eludir al guardameta y no pudo la última para Ciudad del Plata una jugada muy entreverada es víctima de infracción el futbolista Leo Pose termina cobrando la falta Busco y el propio Pose ejecuta Colocar se perdió apenas Ancho afuera una más para el elenco de Ciudad del Plata es este cabezazo desastre que queda en las manos del guardameta Justin Sánchez alguna más para San Rafael como por ejemplo esta de Galoso que tras la salida en falso de Gebergil buscaba anotar pero se rehacía el guardameta Melián que buscaba Fernández pero va a cerrar bien la saga de Ciudad del Plata y el final del partido que marca Javier Busco el triunfo de San Rafael por la mínima ante Ciudad del Plata